Oigan, ¿han oído que SESLOK tiene una cuenta de cheques que es mejor que gratis? Sí, mi tarjeta de débito de recompensas me está pagando puntos solo por pagar facturas. ¿Hablas en serio? Chequera que es mejor que gratis. Dígale adiós a la banca aburrida y hola a los puntos. Ya sea compras en el supermercado, salir a cenar o pagar facturas. Gana puntos por lo que ya hace. Esto es exactamente lo que estaba buscando. SESLOK. Mejor que gratis. Y disponible para ti.